Bueno, pues ha llegado el día en el que toca hablar del famoso artículo 13 y realmente yo no creía que iba a llegar este momento pero visto lo visto, visto los acontecimientos que se están sucediendo últimamente veo que al final sí que va por buen camino, entre comillas o irónicamente el tema de que salga adelante este nuevo artículo por lo que tengo que explicaros o sobre todo poneros sobre aviso de lo que puede ocurrir en YouTube Europa en los dos próximos años estos dos próximos años que están por venir así que yo os explico de la forma más clara posible como he dicho el artículo 13 y ya me comentáis vosotros qué opináis de todo esto mira, hasta ahora YouTube sabéis que tenía una forma de reclamar diferentes vídeos ya fuese por contenido inadecuado o contenido de terceros esto es así, quiere decir que si tú subías un vídeo con alguna canción de algún artista famoso alguna compañía famosa, esa compañía reclamaba a YouTube que a su vez te reclamaba a ti es decir, te decía, ojo, que este contenido o esta canción que estás subiendo no es tuya así que toma reclamación o toma strike si era una canción de una compañía, pues digamos, muy potente en el mundillo ok, ¿tú qué hacías en ese momento? pues cogías y podías o bien borrar esa canción o bien directamente hacer una contra reclamación para que te quitasen esa reclamación que te hacía YouTube a su vez esto es así, si subías algún contenido de vídeo de terceros que tampoco era apto para YouTube como era el contenido de Nintendo, Nintendo hasta ahora no dejaba que nadie subiese sus juegos Zelda, Mario, etcétera, pues pasaba lo mismo YouTube te reclamaba como contenido de terceros esos vídeos que subías este algoritmo funcionaba realmente mal porque muchas veces subías contenido que no tenía nada que ver con Nintendo ni ninguna canción que tuviese copyright y aún así te lo marcaba tú podías hacer una contra reclamación y al final te lo quitaban, te dejaban monetizar de nuevo el vídeo pero tenías que hacer todo ese proceso, lo que era un engorro y mucha gente se enfadó por ello y con razón ojo, yo no estoy defendiendo este sistema pero lo bueno al fin y al cabo es que te dejaban dentro de lo que cabe subir tu contenido aunque tuvieses que modificar ciertas cosas o hacer una reclamación a aquella notificación que te había saltado de YouTube así estaban las cosas hasta ahora pero entonces las compañías, las grandes compañías no estaban contentas estaban reclamando YouTube y YouTube nos estaba castigando a nosotros, a aquellos que subíamos contenido así estaba puesto todo esto las compañías empiezan a quejarse al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo se saca este artículo número 13 y este artículo número 13 lo que viene a ser en resumidas cuentas es que en vez de echarnos las culpas a los creadores de contenido se las echa directamente a YouTube como empresa entonces aquí YouTube tiene que ponerse serio, es decir, ahora ya le está afectando a esa compañía directamente no es que las grandes compañías, por ejemplo, discográficas estén diciendo a YouTube, oye, que yo necesito mis ingresos así que apriétale las tuercas a tus creadores de contenido sino que ya es el propio Parlamento Europeo el que le exige a YouTube que cumpla este artículo 13, que ya está dictado por ley así que YouTube lo que tiene que hacer, se ve obligado a poner un filtro muchísimo más grande ¿y en qué va a constar ese filtro? pues que en el territorio europeo y solamente en el territorio europeo todo creador de contenido que suba, cualquier tipo de contenido que no es suyo va totalmente eliminado, va totalmente reclamado así que no se va a poder subir ¿qué quiere decir contenido que no sea totalmente suyo? pues, por ejemplo, que yo suba, y si estáis en mi canal, ya me conoceréis algún vídeo de Dark Souls significa que yo estoy subiendo un tipo de videojuego que yo no he creado yo no pertenezco a From Software e igualmente, si yo hiciese o si yo programase un videojuego y utilizase cierta música yo no soy el compositor de esa música luego también me pueden reclamar por ese juego aunque lo haya programado yo, pero yo no he compuesto la música así que con todo esto, así están las cosas quiero decir, en resumidas cuentas que nadie podrá subir ningún contenido de juegos, de videojuegos porque el que suba a Fortnite, todo eso pertenecerá a Epic Games el que suba a Red Redemption, pertenecerá a Rockstar el que suba, en mi caso Dark Souls, pertenecerá a From Software esto quiere decir que si al final el artículo 13 se aplica como tal sin ninguna variación podéis despediros completamente y tenéis dos años, yo diría que menos para despediros de vuestros youtubers es decir, porque ningún youtuber va a poder subir ningún tipo de contenido despediros si estáis siguiendo a alguien que suba League of Legends que suba Fortnite que suba Overwatch que suba Red Dead Redemption como que suba Tomb Raider da igual, porque ese contenido pertenece a una gran compañía no al youtuber que lo está subiendo así que como os digo, por lo menos en Europa despediros de vuestros youtubers y se da aquí una dicotomía bastante curiosa es el hecho de que como youtuber europeo puedes subir cierto contenido pero no lo puedes ver en Europa sin embargo en Latinoamérica sí que lo podrían ver porque sí, efectivamente para el que todavía no lo sepa en Latinoamérica no va a ocurrir nada o en América en general no va a ocurrir nada YouTube seguirá como hasta ahora podréis subir vuestro contenido y no pasará absolutamente nada solamente afecta a YouTube Europa y ojo ya lo digo para todos aquellos que se lo estén preguntando este artículo 13 afecta a todas las compañías o a todas las plataformas sociales y con esto me refiero a que el artículo 13 también va a afectar a Twitch a Instagram a Facebook a Twitter por ejemplo quiero decir que no solamente es cosa de YouTube sino que si tenéis pensado bueno, dejo YouTube me voy a Twitch a Twitch también le va a afectar si tú estás streameando si estás directando cualquier tipo de juego cortado porque entra el artículo 13 a decirte ojo que esto que estás streameando estás consiguiendo cierto beneficio o lo que sea pertenece a una compañía y esta compañía reclama su dinero así que adiós y te lo corta directamente y esto va a estar así esto va a estar así entonces ¿qué podemos hacer? pues básicamente y siendo honestos rezar rezar porque el artículo 13 no salga adelante o por lo menos y lo que yo creo que va a pasar que se busque un término medio que al final de lo malo es lo menos malo un término medio quiere decir que al final YouTube pondrá un filtro mucho más minucioso un filtro que nos va a afectar mucho más de lo que nos afecta ya ahora el que tenemos pero que no llegará al nivel o al extremismo de cortar de raíz todo el contenido sino que seguramente los youtubers tendrán que pedir permiso a la compañía para que la compañía deje subir su contenido en mi caso tendría que pedir permiso a From Software para que me dejase subir vídeos de Dark Souls esto sería bajo el papel luego puede y con intentando comprender a las compañías que esas compañías dijesen venga nuestro contenido sea el que sea lo dejamos que subáis que lo compartáis en las redes o que lo subáis a YouTube es decir que From dijese en este caso ok mi contenido toda la saga Souls podéis subirla damos autorización para que la subáis sería en el mejor de los casos o pensando de una forma muy digamos positiva pero la realidad ahora mismo está en que si el artículo 13 entra en vigor va a cortar de raíz si YouTube puede medrar un poco puede mediar un poco que si busque un término medio y tengamos que pedir permiso a las compañías para que nos dejen subir su contenido o que las propias compañías digan ok mi contenido sí que lo podéis subir pero entonces habrá que estar viendo que compañía deja subir su contenido y que compañía no esto quiere decir que lo mismo alguien que le guste mucho Red Redemption 2 a día de hoy tenga que pedirle permiso a Rockstar y Rockstar puede decir que sí o puede decir que no y puede que alguien que le guste subir The Witcher 3 CD Projekt Red diga mi contenido no quiero que lo suba nadie cosa que seguramente no pasaría pero que realmente puede que esa compañía diga yo no quiero que se suba mi contenido o como Nintendo ha estado haciendo hasta ahora sí sí te dejo subir mi contenido pero todo ingreso que genere este contenido que estás subiendo viene para mí directamente para mí es decir la monetización del vídeo va a ser íntegra para Nintendo por lo que seguramente muchos youtubers al final se pasarán de plataforma a otra y ya está como esto también va a pasar con Twitch o con cualquier otra plataforma sea Facebook sea Instagram no va a haber más alternativas a no ser que se mude cada youtuber de país se vaya a Latinoamérica se vaya a cualquier Asia o lo que sea pero como eso va a ser un tanto más difícil la cosa es que si ya os fijáis y si no lo habéis hecho mirad como muchos de los youtubers grandes ya están haciendo vídeos despidiéndose de Europa porque efectivamente todo parece indicar y por eso que yo he hecho este vídeo que el artículo número 13 va adelante o va por buenos pasos y como digo irónicamente va por buenos pasos entonces tendremos que ver como se va sucediendo tenemos dos años pero pasa una cosa y por lo que también he hecho este vídeo a mí en concreto ya me han estado reclamando bastantes vídeos es decir ya ha empezado y como a mí a mucha otra gente a muchos otros youtubers por lo que vuelvo a repetir es que va adelante de verdad es que la cosa va en serio de verdad no es algo que se haya dicho y se quede en el aire y como digo tenemos dos años pero esto no quiere decir que tengamos dos años íntegros dos años enteros sino que lo mismo de aquí a cinco meses se pega un corte muy grande y de aquí a medio año o de aquí a un año y medio se pega ya el definitivo y nos quedamos sin youtube Europa totalmente en muy poco tiempo por lo que también he hecho este vídeo inclusive es para toda aquella gente que me sigue que lo tenga en cuenta que sepa que si de repente tanto yo como cualquier otro youtuber al que siga deja de subir su contenido es por este motivo no es porque al final te hayas cansado del canal o porque te mudes a otra plataforma es porque no te van a dejar subir este contenido y que entendáis que si empezamos a hacer porque si todo viene a ser progresivo empezamos a hacer vídeos con menos edición esto quiere decir sin subir clips de vídeos de diferentes juegos o sin tener directamente música es por esto porque al final estén apretando las tuercas como se suele decir y censurando mucho más o acotando mucho más el contenido que puedas subir así que si al final dice youtube que no se puede subir ningún tipo de música ya sea copyright o copyleft habrá que hacer vídeos o editar vídeos sin música alguna igualmente que si youtube dice porque el parlamento al final le esté exigiendo que no podamos poner ningún clip de vídeo pues habrá que hacer vídeos simplemente con un fondo negro pero eso es lo único que nos quedaría y como digo os lo comento para que lo entendáis y para que estéis sobre aviso y para ver cuál es vuestra opinión sobre todo esto y para terminar entiendo muy bien que si tú eres un autor de contenido tú has creado por ejemplo una canción pues quieras recibir beneficio por el uso de esa canción es decir si yo utilizo tu canción que tú recibas cierto beneficio ya que tú eres el autor de la misma pero también entiendo que una cosa es poner ciertos límites o ciertas acotaciones al uso de tu contenido y otro directamente es censurarlo completamente porque nadie se beneficia al fin y al cabo es decir si a mí me dejas utilizar tu canción nombrándote o haciéndote obviamente la mención necesaria pues sin ningún tipo de problema los dos nos beneficiamos pero por otro lado si me cortas directamente si no me permites utilizar tu canción yo por un lado no voy a poder utilizarla para crear un contenido digamos más completo o si fuese una crítica fuese un análisis etc y tú por otro lado no te vas a dejar conocer por otra gente que podría conocerte gracias al contenido que yo puedo realizar al final nadie se beneficia así que por mi parte creo que el artículo 13 es lo peor que puede pasar y de largo espero que no se aplique como tal pero también espero y esto lo digo realmente doliéndome horrores que youtube va a poner ese filtro mucho más duro y al final nos van a fastidiar bastante con todo esto simplemente espero que lo entendáis y que como digo no os pilla de nueva si poco a poco youtube europa empieza a cambiar y mucho y los youtubers de turno empiezan o bien a modificar su contenido o bien directamente a dejar la plataforma como pasa con twitch como puede pasar con instagram facebook etc etc sin nada más no os voy a decir espero que os haya gustado el vídeo porque ni a mi me ha gustado tener que hacerlo pero bueno nos vemos en próximos vídeos así que hasta la próxima adiós chau